¡Hola! Bienvenido, bienvenida. Te doy la bienvenida a una nueva edición del podcast de Crónicas Subterráneas. ¡Sorpresa! Sí, ya sé, últimamente son muy salteados estos podcasts y hay muchos de vosotros que me estáis diciendo, ¿qué pasa? ¿Queremos escuchar otro? Bueno, vale. Pues voy, como siempre, a intentar hacerlo lo más seguido posible, pero de momento mis circunstancias personales son las que son. Y no es cuestión de excusas, ¿no? Pero en el momento que algún día consiga un estudio donde estar tranquilo, pues podré realizar mejor mi trabajo. Como siempre, bienvenido a una nueva edición de Crónicas Subterráneas del podcast. Soy José Manuel Goch y en esta edición vamos a hablar de la CIA, el Mossad, ISIS, Ucrania, el Ejército Español, Texas, Grecia, Venezuela, Argentina, Alan Greenspan, el Oro. Y como siempre, antes de todo esto, pongamos el mensaje de nuestro patrocinador porque si no, ni tan siquiera podría hacer los podcasts salteados. Haciendo los cálculos pertinentes nos encontramos que con un euro de hoy compraríamos por 0.23 euros en 1999. Cuando se fijó el precio del euro. O lo que es lo mismo, con un euro de 1999 compraríamos por 4.28 euros de hoy. Pero el oro tenía en 1999 un precio de 290 dólares y hoy ronda los 1.300 dólares. Si recibes un salario fijo en euros por tu trabajo, date cuenta de que estás perdiendo poder adquisitivo a marchas forzadas. En cambio, si traspasas tus euros a oro, estás conservando tu poder adquisitivo, es decir, el valor de tu trabajo. Por ello te recomiendo los pequeños lingotes de 1.2.55 gramos de 24 kilates y un 999% de pureza de caratbars. Porque nos permite a los que no somos ricos también protegernos de esta pérdida de poder adquisitivo de nuestro dinero. Entra en www.oroparatodos.org. Repito, www.oroparatodos.org. Y mira por ti mismo lo que te estoy diciendo. Ahora tienes ya la posibilidad de protegerte con oro. Y además, si lo deseas, puedes ser afiliado y aprovecharte de las comisiones que da Caratbars por recomendarlo. Comisiones que pueden ser importantes y llevarte a conseguir tu libertad financiera. No lo dudes un instante. Entra ahora mismo en www.oroparatodos.org. Repito, www.oroparatodos.org. Y descubre cómo protegerte del colapso económico que tenemos encima. www.oroparatodos.org. El oro por fin al alcance de todos los bolsillos. Bueno, pues si me has escuchado alguna vez antes, que espero que sí. Sabrás que considero que en los países que se supone que hay democracia no hay ninguna democracia. En realidad estamos en un sistema feudal, corpodatocrático. Y todo aquel partido que llega al poder aparente de un país que se llama, de un territorio feudal, sencillamente llega porque le permiten llegar y porque es parte del propio juego. Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Como decía Hegel allá a principios del siglo XIX. Pues eso es lo que considero que es Siriza, en Grecia, Podemos, en España, UKIP, digamos, que es en Gran Bretaña y todos los partidos que ahora mismo aparentemente se ponen al lado del pueblo para luchar contra la corrupción y todo este tipo de cosas. El sistema en el que estamos es corrupto de por sí porque sin corrupción no funciona. A ver, esto es una cosa que tendría que se meter, que tendría que meterse en nuestra moneda. Entonces, voy, puesto que he puesto el título de Sobre Grecia, este podcast, comencemos por Grecia, donde, bueno, pues estos señores de Siriza, ¿no? Llegan a donar supuesto poder y entonces comenzan a padecer que iban a implantar las promesas, todos muy vivos, ¿no? Entre comillas, muy gallitos, ¿no? Que, bueno, que si fuera verdad, pues sería genial. Pero ya digo de que el problema son las ilusiones infundadas que se lleva la mayoría de la población. Y, por ejemplo, tenemos a un eudodiputado, precisamente de Siriza llamado Manolis Glezos, que parece ser que fue un edue de la Segunda Guerra Mundial griego, uno de los que quitaron la bandera nazi del Partenón de Atenas, y que está pidiendo perdón por haber estropeado las ilusiones de la población tras estas supuestas negociaciones, ¿no? De Grecia con el resto de ministros de Economía de la Unión Europea, con lo que llaman la Troika, y que en vez de plantarse y decir que no pagan la deuda, que es lo que tendrían que haber hecho, salirse del eudo y todo ese tipo de cosas, están negociando un puente para seguir pagando la deuda y recibir dinero de Europa, este dinero fiduciario de la flexibilización cuantitativa que está haciendo ahora mismo, bueno, que empezaba en marzo el Banco Central. Porque parece que Grecia, el gobierno de Grecia, se va a quedar sin dinero este próximo final de mes de febrero, y pues claro, en vez de fabricarse ellos mismos el dinero, que se supone que si fueran soberanos tendrían que hacerlo, pues no, siguen dependiendo de que el resto de Europa les envíe. Se sabe que esta última semana, bueno, pues ahora mismo lo digo de memoria porque no me ha apuntado, me acabo de acordar de esto, de que miles de millones de eudos han salido de los bancos griegos. Los bancos griegos están sencillamente totalmente en quiebra absoluta, y claro, necesitan pues entre comillas ser refinanciados por este fraude del Banco Central Europeo, y sencillamente continúan con el mismo juego. Yo lo siento mucho, ¿no? Por todas, ya lo he dicho, por todas estas personas que tienen tantas ilusiones en la supuesta verdadera izquierda y todo este tipo de cosas. Pero, si recordamos un poco, y últimamente sabemos que a mucha gente no le gusta leer, pero si recordamos un libro de 1906, voy a buscar la cita un momento, que la tengo aquí porque la publiqué en mi antiblog hace un par de... fue ayer que la publiqué. A ver, un momentito. Aquí la tengo... Ah, sí, aquí está. Es de un tal Frederic C. Howe, en un libro que se llama Confesiones de un monopolista, de 1906. Y esta cita dice, las reglas de las grandes empresas, consigue un monopolio y que la sociedad trabaje para ti. Mientras veamos a todos los revolucionarios internacionales y a todos los capitalistas internacionales como enemigos implacables el uno del otro, entonces nos perderemos un punto crucial. Una asociación entre el capitalismo monopolista internacional y el socialismo revolucionario internacional es por su mutuo beneficio. Traducción, ¿qué significa esto? La supuesta izquierda, el supuesto socialismo, es el sistema necesario de control de la masa, perfecta combinación con el estado feudal en el que estamos. Tú eres un señor feudal y entonces, para que no se te revuelva la gente, les concedes una especie de socialismo o de sistema sanitario para que tengan dependencia de ti. Tú eres su protector. Así que estamos exactamente en ese tipo de sociedad. Tenemos los datos por pasiva y por activa, pero si miles de personas se niegan a ver la evidencia, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, en este momento, la economía está realmente, realmente, todas las gráficas económicas están peor que las que había justo antes del 2008, cuando la élite económica decidió hacer caer al Lehman Brothers para que fuera como un shock y que fuera el punto de inicio de esta llamada crisis manipulada y creada. Y está a tal extremo que Alan Greenspan, Alan Greenspan, continúa, si nadie lo recuerda, bueno, Alan Greenspan era el presidente de la Eva Ferdinand en la época, desde la época de Ronald Reagan hasta la época de George Bush, hijo. Bueno, pues este señor continúa haciendo confidencias, ya es viejecito, jubilado, y continúa diciendo que algo grande está a punto de suceder y que prácticamente la única protección va a ser el oro. Tal como nos explica la vocecita femenina autómata de nuestro mensaje del patrocinador. Pero vale, como siempre, la opción es de cada uno, los datos, todos los tenemos delante. No es cuestión de que haya unas personas que son negativistas. Alguien puede pensar, es que este es negativista, siempre está viendo lo malo. No, disculpadme. Es que estas son las gráficas de la economía. La flexibilización es lo que se llama cuantitativa del banco central. La idea es un absoluto desastre. Y estamos realmente en un sistema feudal. ¿Qué le vamos a hacer? En esto, que esa última semana, bueno, pues tuvimos una ejecución, supuestamente, unas imágenes de una ejecución por parte de ISIS, el estado islámico, de 21 ciudadanos egipcios de religión copta, cristianos coptos, en Libia, que ha sido la excusa para que Egipto, por su cuenta, se dice que ni siquiera avisó a Estados Unidos, atacada, hiciera un raid aéreo contra Libia. Libia, ese país que más o menos vivía bien su población hasta que la OTAN decidió conquistarla y robarle los recursos. Entonces, esta semana también nos hemos encontrado con diferentes declaraciones, diferentes posts de gente también bastante diferente, que nos conducen a la misma idea. El presidente, por ejemplo, de Sudán, dice que ISIS es una creación de la CIA y el Mossad. El líder supremo de Idán, Ali Khamenei, afirma que tienen las pruebas de sus servicios secretos, sus ejércitos en la zona, de que ISIS utiliza armas suministradas por Estados Unidos. Y desde Estados Unidos, el exgeneral de cuatro estrellas, Wesley Clark, nos recuerda que ISIS es una creación de los amigos más cercanos de Estados Unidos, financiados y armados por ellos. Que es lo mismo que decir Estados Unidos, porque Estados Unidos muchas veces utiliza a sus países amigos, colonia, sus colonias para hacer el trabajo sucio y que no padezca que son ellos. Entonces, respecto a esta ejecución, parece ser que expertos dicen que es una ejecución falsa, de que ha sido creada en estudio y en las redes sociales nos hemos encontrado que la información va mucho más allá. Que existe una empresa de grabación que se llama SITE, S-I-T-E, o SITE, dirigida por una tal Rita Katz, que es un estudio de producción israelí del propio Mossad, que se dedica a hacer todos estos vídeos de ejecuciones de ISIS. Una cosa muy curiosa, por ejemplo, es cómo puede ser que el Estado Islámico vista a sus prisioneros con una ropa nadanja, como los prisioneros de Guantánamo. O sea, es como que es una producción dirigida a lo que se llama opinión pública de Estados Unidos. Por lo tanto, hay demasiadas pistas y yo sé que todo lo que, si es verdad, todo lo que está ocurriendo en estas ejecuciones es que es horrible y entiendo perfectamente que se nos manipule de esa forma. Pero ISIS entra dentro del juego de Al Qaeda. Es todo una producción de la CIA y el Mossad. Y todo nos lleva a que es así. Entonces, mientras tanto, en Ucrania, el ejército de la Junta de Kiev tuvo una gran derrota en Devalsevo y unos días antes Putin dijo que tenía informaciones de que las fuerzas ucranianas estaban utilizando armamento de Estados Unidos. Así que después de esta derrota de Devalsevo nos encontramos imágenes y fotos de que las tropas supuestamente ucranianas que han abandonado en este enclave en el Donbass dejaron tras de sí armas de Estados Unidos. Y los troles de Nueva Rusia, digamos, los de la propaganda de Nueva Rusia hacían tweets riéndose y dando las gracias a Estados Unidos por dejarle todas estas armas. Incluso he leído, leía un comentarista americano que decía que muy bien Obama, le acaban de, dice acabáis de pasar a los rusos, nuestro radar antibaterías más avanzado para que puedan utilizarlo. Así pues, esta derrota también es muy extraño, ¿no? Que un ejército apoyado por Estados Unidos, ¿no? Supuestamente pierda frente a unos mineros que reciben lo más seguro también armas de Rusia. Pues Ucrania ha lanzado órdenes de reclutamiento en el extranjero. He tenido noticias de que, por ejemplo, en Adagón, muchos ucranianos han recibido la orden de reclutamiento. Y desde mi punto de vista, lo que tienen que hacer es sencillamente quedarse donde están y que el gobierno de la Junta de Kiev caiga por su propio peso. Luego, los señores estos de Kiev han pedido fuerzas de la ONU y más armas de Estados Unidos, hasta el punto de que el primer ministro Yatsenyuk dijo que Estados Unidos tendría que enviarles cien mil millones de dólares y perdonarles la deuda porque es su deber, ¿no? Estamos llegando a este tipo de cosas. Seguimos. Seguimos porque aquí en España hay un señor que es teniente del ejército español que se llama Teniente Seguda, que escribió un libro y me he encontrado unas declaraciones en la que dice cosas como, sé que no es fácil, que puede padecer imposible anteponer al futuro colectivo nuestro bien personal, pero creo que es el momento de los ciudadanos. Es el momento de que los jueces y fiscales sean implacables contra los que atentan, contra el bien común. Es momento de que se produzca una regeneración política de todos los corrompidos. Es momento de los periodistas se comprometan con la verdad y rompar sus líneas editoriales. Es el momento de terminar con los ayuntamientos corruptos, los ministros que venden bombas de racimo o los banquedos que cada día ganan más y más desahucian familias. Por cierto, España está supuestamente vendiendo armas a Ucrania. Dice, somos muchos casi todos los que sabemos lo que sucede y también son muchos los que siguen priorizando su salario o el futuro de sus hijos, cuando precisamente lo que hacen es condenarlo. La responsabilidad hoy puede pasar por perder el trabajo y enseñar a un hijo que no todo vale, que es mejor ser periodista en el pado que mentidoso en un medio, ejecutivo despedido de una farmacéutica que millonario a base de muertes. Dice, hoy me dirijo a todos para que esto se termine. Somos muchos los que conocemos la corrupción y los que tenemos una responsabilidad y una obligación. Denunciar. Me dirijo a todos los militares que saben lo que está pasando para que denuncien de una vez por todas. No hace falta que lo hagan de forma abierta. Pueden denunciar de forma anónima, pero que lo hagan. Sé que no hay muchos medios de comunicación valientes, pero los hay. Y ahí los tenéis. Una llamada, un correo electrónico, algo. Lamentablemente, el teniente Seguda se encuentra arrestado en un centro disciplinario militar desde el pasado 15 de enero. Es su tercer arresto en menos de un año, acusado por sus mandos de atentar contra la disciplina de las Fuerzas Armadas por la publicación de su libro Un paso al frente, en el que denuncia la corrupción que existe en el ejército. Y también, lo vuelvo a decir, lamentablemente, desde dentro del propio del sistema no se puede arreglar el sistema. A ver si poco a poco entra esta idea en las personas. Y lo que tenemos que hacer no es denunciar dentro, sino crear una nueva forma de vida, aparte de este sistema feudal en el que estamos viviendo. Pero vale, es muy loable que esta persona, este teniente Seguda, esté haciendo estas denuncias, este paso al frente que ha hecho, porque está sufriendo personalmente arresto. Así que, un saludo a este señor y, bueno, pues adelante. Continuando con más noticias que normalmente no aparecen en los medios, esta puede parecer curiosa, pero Texas, han habido dos noticias que son importantes realmente. Ha habido una revuelta de 2.800 prisioneros en una cárcel de Texas, porque no había habitabilidad en la cárcel, han tenido que trasladarlos. No tenían régimen sanitario, comían muy mal, bueno, que al final tuvieron que revoltarse. Sabemos que en Estados Unidos las prisiones son parte de empresas, de corporaciones, y que los policías se dedican a detener a la gente por nimiedades, por tonterías, sencillamente porque necesitan estos esclavos en las cárceles para trabajar gratis para estas corporaciones, para estas empresas que son propietarias de las cárceles. Y, sencillamente, lo único que les interesa es el rendimiento económico. Ahí en Grecia, en Grecia, perdón, en Estados Unidos, como cuando lo hagan aquí también en España, que faltará muy poco para que lo haga. Y, por otro lado, el gobierno de Estados Unidos entró en una reunión del gobierno de la República de Texas. Y, por cierto, aquí hagamos una diferencia. Me estoy refiriendo a las personas que defienden la independencia del estado de Texas, Texas, y que son como un gobierno en la sombra de la República de Texas. Y estaban en una reunión y hubo un raid del gobierno federal y les confiscaron todo lo que tenían, desde portátiles hasta las monedas de oro y plata de la República de Texas, y detuvieron a gente mayor que había allí, que incluso uno tuvo que ser trasladado a un hospital cercano porque sufrió un ataque. Esto es una noticia que ya sé que normalmente no se habla mucho de ello, pero es dentro de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos es el clima que hay, porque Estados Unidos también se está resquebrajando desde dentro. Y relacionado con Estados Unidos tenemos también el supuesto, voy a decir supuesto, golpe de estado en Venezuela, porque es supuesto dependiendo de donde lo leas, ¿no? Dependiendo de quién es un golpe de estado de Estados Unidos que ha sido deshabilitado, o, si lo lees desde el otro lado, es una bandera falsa más del gobierno de Venezuela para mantenerse en el poder. En todo caso, el gobierno de Venezuela ha detenido al alcalde de Caracas acusándolo de conspiración por este supuesto golpe de estado. Y en Argentina también la presidenta ha hablado también de presiones de Estados Unidos en Argentina. Y también hemos conocido que el Mossad acusa a Idán del asesinato de Alberto Nisman. Aquí también tenemos las dos partes. Por una parte, informaciones que dicen esto, que confirman lo del Mossad, lo que dice el Mossad, que lo dijo desde su órgano oficioso, la web dercafail.com, que fueron agentes de Idán, un agente de Idán, el que asesinó al fiscal que estaba a punto de desvelar la relación del gobierno argentino con las explosiones que hubieron en el centro judío y en la embajada de Israel en los años 90 del siglo pasado. Pero, por otro lado, también están las informaciones que dicen que, en realidad, estas explosiones y este asesinato han sido banderas falsas del propio Israel, del propio Mossad, para acusar a Idán y a todos aquellos que consideran que están en contra del sionismo. Así que, cada cual, pues, como no hay forma real de que pueda confirmar ni una parte ni otra, pues por eso explico las dos. Y, ya veo, este ha sido un podcast de más de 20 minutos. Claro, porque he apuntado un montón de noticias que hubiera dicho en los podcasts anteriores si esta última semana los hubiera emitido. Así que, así tenemos las noticias que más me han parecido interesantes, que me han parecido más interesantes. Y no voy a alargarme más. Te espero en el siguiente podcast de Crónicas Subterráneas, que seguramente también se da una sorpresa cuando sea su emisión. Y te ha hablado José Manuel Gotts. Este podcast lo podrás escuchar en iVoox y también lo publicaré en el blog de Crónicas Subterráneas, que es crónsub.wordpress.com. Crónsub es C-R-O-N-S-U-V alta. Un abrazo y hasta el siguiente podcast. Crónicas Subterráneas